¡Hey! Estamos aquí con nuestro sabroso Zuculento de esta maquina más y nada menos en Case Animatronics 2. Miran, Sanigo Leon 12, no has pasado ni siquiera el primer juego de Case Animatronics, es que dije no, pues apenas salió este juego así que se los tengo que probar para ustedes, o sea me dio la ansia para probar para ustedes. Y pues el otro Case Animatronics llevo más o menos avanzado, pero a ver, vamos a ver de qué se trata, o sea sí ya sé que tengo que pasar primero, primero para más o menos entenderla a esta historia, pero pues no me aguante a las ganas si vamos a jugar este juego, que importa la historia, así que vamos a darle nueva partida. Episodio 1, el pasado no se olvida. Ok. Ahí va a aparecer una cinemática. Ruido. Ah, Matthew, ¿qué demonios? Me voy a tener que coger un día libre por tu culpa. Hola Jack. Lo siento, pero Matthew no está. ¿Quién eres? ¿Y qué le ha ocurrido a mi compañero? Olvídate de él, nunca volverás a verlo. ¿Esto es una broma? ¿Qué quieres? No hay forma alguna, a ver, what the fuck, no hay forma alguna de devolverme lo que me arrebataste. Pagarás por tu crimen. Saluda a nuestros viejos amigos. Mathew, si esto es una broma, te voy a matar. A ver. Ok. Este Matthew nos está haciendo una broma. No veo nada. Y se encuentra y coge la literna y... A ver. Pero no es que no vea... Ah, ok, aquí está. A ver, la agarramos. Oh, shit. Ok. A ver. Estos juegos casi no me gustan porque... O sea... A ver. A ver, son los que más me dan miedo. Ok. Como que no hay señal, eh. O sea, estoy como trabajando. A ver. Ok. Muy oscuro. Oh, fuck. Oh, fuck. A ver. Está como muy oscuro, eh. O sea... A ver. ¿Qué es esto? Pay attention. 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 O algo así. Esta es la primera cámara. Oh, fuck. Esos ruidos como que no me... No me... No me gustan para nada, eh. Santo Dios. Santo Dios. Ahí escucho unos pasos. Fuck. 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 A ver. Escucho unos pasos. Escucho unos pasos. Así que voy a cerrar esto. Ay, dirán, chaval, no dulce. Qué gallina eres. Es que, sinceramente, o sea... Pónganse en mi situación. O sea, estoy en un... O sea, yo, sinceramente, soy un... Un vato bien nervioso con estos tipos de juegos. A ver. A ver, tengo que arreglar algo, ¿no? Tengo que tener alguna pista de lo que tengo que hacer, ¿no? Si no me equivoco. A ver, aquí hay un control. Pero a ver, como que me caí, ¿no? A ver. No, no hay nada. Algo, esto, esto sirve para algo, ¿no? A ver. No. Otra moneda. A ver, vi un animatrónico. O sea, a ver, me pareció oír algo que... Algo que corrió. O sea... Oh, santo Dios. Parecí como que... O sea, al parecer escuché a alguien que corrió. O sea, a ver. Ah. Un vato tan espeluznante. Espero que no cobre vida. O sea, amigo. O sea, no... ¿Por qué lo dices? O sea, a ver. Si es obvio que puede que cobre vida. O sea, todavía se te acaba... O sea, se te cobra. Santo Dios. Santo Dios. ¿De dónde han salido este agujero? Esto es una locura. ¿Qué es esto? ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Nada, no. Creo que no es cosa así de... Ok. Santo Dios. A ver, es que me escapo mucho cuando se abre la puerta. A ver. O sea... Básicamente el Battle Mathew ese nos está haciendo... O sea, está vengándose. No sé si es una broma o no lo entendimos bien. Aquí un candado. Aquí tengo que buscar una llave, ¿no? ¿Seguro? O sea, a ver. Pero no puedo abrir estas... Estas... A ver, aquí debe haber una llave. No me gusta la rosquilla. Las rosquillas son para polis... Para polis. Ok. A ver. No necesito este cuchillo para nada. A ver. Viejo, o sea, prácticamente estás en un lugar donde... Prácticamente puedes morir y dices que no ocupas el cuchillo. A ver, escucho sonidos. O sea, escucho como que si se abrieran las puertas, ¿eh? Ok. A ver. Esto es como una ventana. A ver. Voy a entrar. Algo me dice que entre. ¡No! ¡Arre! Ok. Ok. Necesito una tarjeta clave para poder entrar ahí, ¿no? Es como un espejo. ¿Qué será esto? ¿Es un baño? Ok. Ok. A ver, algo tengo que hacer acá, ¿no? A ver, o sea, no me gusta para nada estos tipos de juegos. Porque, o sea, siento miedo cuando juego estos tipos de juegos. A ver si abre esta puerta. A ver. O sea, prácticamente no me gustaría trabajar acá, ¿eh? ¡Santo Dios! ¿Qué es esto? ¡Ah, Dios mío! Es como esto, ¿eh? Es como un padre y su hija, ¿no? Un padre y su hija. Pero, o sea, ¿esto qué tiene que ver con los animatrónicos? O sea, ¿qué tiene que ver? A ver. Ahora debe haber... De ley tengo que encontrar algo. Ah, aquí está. Esto es como una electricidad, ¿no? Yo siento algo me dice que debe ser esto, ¿no? A ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? No puedo hacer nada acá. A ver, tengo que buscar una tarjeta clave. Algo así había entendido. No, no puedo prenderlo. Tengo que buscar una tarjeta clave. Para... ¿Qué sé yo? A ver. No. No. No hay nada acá. A ver, a ver. Hay algo acá. A ver, estas están prendidas. Pero no sé por qué, ¿eh? La puerta está bloqueada. A ver. Ay, a ver. Madre mía. Madre mía, a ver. Ok, ok. A ver. Debe de haber algo por acá, por donde puede entrar, ¿no? O sea, para... Ojo. Se escuchó algo, ¿eh? Se escuchó algo. ¿Cómo que se prendió algo? ¿Cómo que se prendió algo, eh? Ok. Ay, ay, ay. O sea, no me gusta jugar este tipo de juegos. No me digas que el vato ya no está. No me digas que el vato ya no está. Se movió, ¿no? Se movió, ¿no? A ver. A ver, algo debe... ¿De dónde salió este agujero? Esto es una locura. Ok. Es que algo tengo que hacer acá, ¿no? O sea, si me aviento acá no puedo porque me puedo caer. O sea, a ver. ¿Qué es esto? ¿Qué puedo esconder? Perfecto. A ver, esta la voy a dejar abierta por si acaso. A ver. Oh, ah. Puedo abrir esto. Santo Dios. Madre mía. ¿Qué es esto? Yo tengo que volver al despacho y llamar a la policía. Pero antes de esto, voy a darle que encuentre. Ay, santo Dios. Ay, santo Dios. Santo Dios. Ya te quedas atrapado, viejo. ¿Qué te quedas atrapado? Agárralo. Entonces, el sistema muestra dónde está la tabla en este momento y dónde está la tabla en este momento. Y cámaras de seguridad ahí en los lugares. Y si no recuerda mal, este dispositivo permitirá activar determinados dispositivos electrónicos o equipo conectado a nuestra red. Pulsa la pantalla. Ahí es donde estoy yo, no. Ese vato que está ahí, soy yo. Seguro con esta cosa, puedes pedir hasta una pizza y todo. Estos son espacios donde no puedo ver, eh. Ok. Aquí es donde estoy yo, ¿no? Bueno, acá. Todo esto está bien, muy bien, pero tengo que volver a llamar a la policía. Ok. Ok. Ay, no, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Muévete, muévete. Muévete, muévete. 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 Ay, Dios mío. Ay, no, 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 no. ¡Santo Dios! ¿Cómo tengo que correr aquí, no? ¡Santo Dios! ¡Santo Dios es por acá, no! Ay, no, estás de este lado. Ay, yo, mira, me pongo de este lado, ahí, me pongo de este lado. A ver. Ok, viene. Ahora empieza a correr. Vamos a pasar a correr. Nos movemos. No, es que no puedo. O sea, es imposible moverse de aquí, eh. Es imposible. Vamos de nuevo. A ver. ¿Alguna formación que... ...de salir, está? A ver. A ver. A ver. A ver, corre, gatito. Corre, gatito. Me vas a pelar. Me vas a pelar, mendiga, gatito. Ok. 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 Ok, corre, corre, corre. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. 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 Abre tu puerta. Abre tu puerta. Abre tu puerta. Abre tu puerta. No, a ver, no puedo, no puedo, no puedo. Corre, 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 corre. Es que no corres, eh. No corres. ¿Por qué no corres? ¿Por qué no corres? ¿Por qué no corres? ¿Por qué no corres? Es que no corres. No corres, maldita sea. No corres. ¡Abre! 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 ¡Cierra! 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 ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¿Qué pasa con este torpe? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Oh, fuck! ¡Ahí estoy escondido, eh! A ver, la cámara ¡Está acá! ¡Está acá! A ver, es lo que tenía que hacer O sea, tenía que esconderla, pero yo de baboso Me corría, o sea, corría A lo, a lo loco ¡Pero a ver! ¡Uf! Ahí está el desgraciado No se mueve ahí, eh! Ok Ok Ahí tengo que estar Checando constantemente las cámaras, aquí lo bueno Que no creo, no se va la, la batería de De lugar, eh A ver Estoy en la A5, ¿dónde está él? La C1, no sé dónde es La C2, no hay conexión La C3 tampoco O sea, casi no hay nada, ninguna conexión, eh Aquí es donde está la habitación, eh Ok A ver Están llamando, están llamando, están en la oficina A ver, pero ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo le hago para llegar allá? Que es que está el desgraciado aquí, eh A ver O sea O sea, una de dos Tengo que de Ale Correr, ay Dios mío Aaaa Aaaaaa ¡Ezno es la vacuna! Ya sabía dónde estaba ahí ¿Ya sabía dónde estaba ahí? Ay, ay, ay. Ay, ay.